Es a Sanic, Sanic A ver, sigue 3, 2, 1 Pisamos y, oh, que rara parte, Neatek correr directo, generalmente es más de... ...moves hacia atrás Pero, pero creo que justo eso fue un problema, C3 fue demasiado desesperado Y ahora, Lethtrap C2d, muertísimo T3 Bueno, no fue C3D, de minimo Este, así que, va el jueguito del gato y el ratón Hasku, y como no le dio ese nerf, supongo por side B mágico y Lethtrap Ah, eso es algo feo Es tan pequeño y tiene tanto Herbox Shifting Sonic que hasta los combos no conectan Y... Sí, el clásico, me pongo a la orilla, hago side B y lo que tú hagas está mal y lo que yo hago no está mal Uy, qué buena de parte de Neatek Y Papi Arsene salvándolo, muy buena reacción, muy buena upper La... Entonces, aunque no sea daño... Oh... ...como fuerte Lo mantiene en desventaja Cubre Uh... Este... Asku decide no intentar ir a Fer, como el clásico que hace correr a Fer Está intentando usar su obví por el tether Para los que no saben, este... Después de ser golpeado, no puedes volver a activar tu tether como... Casi casi un segundo después, entonces, los golpes débiles como las balas de Joker o el obví de Sonic Generan mucho problema, muy buen rate de salto Y un backer para cerrar ese stock Y... Ese dash attack Haciendo un cross up y salvándolo de un punish Porque además al lado de una plataforma Le venían mínimo dos o tres uppers Muy buena Negatek haciendo la Negatek Me parece absurdo porque ahí no mata, entonces... No valía la pena Y... Un punish seguro Muy bien Y... Ahora... Tenemos... Nada, no tenemos nada Tenemos rastreo del neutral Y... Qué buena, qué buena De parte de Hasku Va... Justo este es el problema Debes... De dejar de saltar Negatek Por favor Y... ¡Uh! Qué mala suerte Y qué buena suerte para Hasku Porque eso era, sin duda, un stock Backer... Backer va a cubrir ¡Uh! Y se nos fue Creo que él creyó que ya se le iba a acabar a Sen Y no lo anguló Muy buena Y... Muertísimo Y... Este es una... Primero juego para Hasku Creo que... Tuvo nada más un comienzo fuerte Este Negatek Eh... Pero empezó a remar Y empezó a entender un poco Tal vez se adapten Pero... Hasku se anotó muy... Muy convincente y ganador De igual 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 ¿Qué juegos son estos? Vamos a Hollow Bastard Creo que está bien Siento que estaba jugando a Negatech Muy de perseguir a Hasku Siento que no es lo correcto Hay veces que hay que saber Cuando moverse para atrás Pero si va a estar jugando así Obviamente lo mejor es que Mientras menos techo mejor ¿Habrá cambio? ¿Se queda? ¿Va a hacer algo? No, sí Entonces vamos a cambiar Baile ¿Dónde está la B? Baile La dudó Yo creo que ni él mismo se la cayó Que dio un grabo así tan pronto a Sonic Nerv Vaker Creo que este matchup Obviamente no es de lo mejor Porque Sonic es una grosería Pero tiene el Nerv que es tan activo Y con B.A. es multi-hit Y te juega el neutral Te juega, te hace todo Entonces creo que Uff Muy buena de parte de Hasku Y se nos va Se nos fue Muy Y guardando el salto Excelente parte de Negatech Hasku no reconociendo Que eso es un peligro Contra Baile Uff Muy buena Reacción de parte de Negatech Muy buena Pony se parte Hasku Let's Trap Situation Deja de rodar Negatech Por favor Manny Y claro Porque este personaje Si tiene una mejor Tether Y el de Joker no es malo Eso no mata Porque No mata Es lo bueno de este personaje Puede ser un gran delay Y como dije El Nerv Haciendo su trabajo Pero Uff Atrapándolo Haciendo que pierda Toda la intangibilidad Y haciéndole No mucho Pero Un poco molesto De igual Muy buenas Conversiones De Nerv No completado A Nerv No completado A algo más Ahí La verdad es que Es lo bueno De tener unas reacciones Yo no las tengo Pero Negatech Sin duda Está joven E intentó hacer una Negatech Pero Contrasonic Es muy difícil Hacer algo así No No sirve ¿Se va a soltar Side B? ¿A no? Uff Muy bien Uff Qué mal Qué mal Ahí Creo que un Dauntil Funcionaría Pero Uff Negatech Haciendo la Negatech Y luego rodando Sí, sí Panic No toques el trampolín Gracias Vamos A A remar Creo que Creo que No sé Siento que se está desesperando mucho No está conectando bien Sus castigos O sea Sí le quitó una vida Pero la verdad Le quitó una vida más Porque Haskell La arruinó Y él la aprovechó La oportunidad Claro Pero No creo que Ha estado jugando Increíble su baile Tiene sus momentos Me está cayendo No, no, no Se nota que se quería caer a Neer Y no No funcionó Pero Uh, uh Empezamos combos No Lo entiendo Estás en una situación Perigrosa Tiras un down smash Que rompe escudos Para ver si rompe el escudo Y Sí Haskell Tiene una vida extra No había razón Dos a cero A favor Dejadme Será este El final De nuestro héroe Volvemos a Joker A ver Joker A ver Si Ok Y Fase de baneos Volvemos a Joker Mmm Quién sabe cómo va a poder jugar Creo que Negatec debe de Relajarse un poco Porque Estar persiguiendo Sonic Es Absurdo Es demasiado rápido Y se puede escapar Cuando quiera Creo que debes de jugar Un poco más paciente Contra Sonic No Sonic No 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 Empezamos Volviendo A Joker Ya lo había mencionado Y actualizado Pero veamos Si esta vez Joker Logra hacer un poco más Creo que no lo estuvo Haciendo mal al final Solo como dije Tuvo un mal inicio Y Uff Es que Tiene el problema Siempre hacer full hop Si hiciera short hop Eso hubiera sido Un castillo seguro Mmm Muy Muy bien A veces Está al punto de Como Muchas veces con grab Tira un neftil Cache spawner Y Sonic escapando Es que es tan difícil Hacerle algo Sonic Yogulearlo Tiene tantos manos De caer Y Esto es malo Uff Muy buena Eso es un 20% gratis Oh Muy inteligente Parte de Negatech La intangibilidad Salvando No puedo creerlo No puedo creerlo Oh Si eso daba Uh Uh No puedo creer que eso nos rompía escudos Yo pensé que sí Que Bien se recuperó Negatech Escapando completamente Y ahora Esquivando Pero Muy obviamente Iba a Inventar eso Los dos Intrando Pánico con Roll Salvándose Por Oh Que buen spot Ahora vamos Smash Y No hay Nedge trap Debo no hay Edge guard No me ves Smash Down throw Para Funcionamiento Si si Le asalto Muy hacia atrás Comprensible Tenía El Upbeat Sonic En medio Pero Igual Va a la parte Difícil Uff Uy No 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 Mala suerte Ya había clankado Él tenía La ventaja De frames Pudo ver Que era un Epsilon Un Epsilon Y Probablemente Funcionaba Haspu Mostrando su Habilidad Para evitar Siempre Ser Edge Gardeado La verdad Es que es muy Buena Para hacerle Delay Que Buen led Digo Ven Grab Y Estamos en No Es que Se está desesperando Negatex Uff Buena esquivada Es que Eso si Ha estado maniobrando Entre los ataques Sonic De manera Muy buena Nerd Uff Tal vez Un side beam Mate Entonces No lo culpo Así El Estil No matando Wow No Qué mala Suerte Tal vez Hubiera sido Más Interes Ir por Cualquier Otro Hario Que Provence Mataba Pero Spot 2 Smashes Creo que Es algo Importante Jugando Contra Sonic Casi Todos Ataques A menos De que Te tire Un grab No Lo vas A echar Con Spot 2 Algo Cercano Porque Se mueve Demasiado Y No Está Un poco nervioso Negatex Brilla muchas veces Por su reacción Pero hoy Deja de tirar Es una gen 177 Con el zen Eftil Mata Haskud Muriendo Dauntit En 63 Haskud Diciendo Bueno Vamos a Darnos un respiro No pasa nada Los dos Chocando de frente Dándose un besito Pero Ahora Está el problema De Disfrutad Para el joker De hacer algo Igual Nunca Nunca Está Perdido Excepto Cuando está Perdido Nunca está Perdido Pierde La victoria Es para Pero que Pame Yardin Yardin